¡Hola, hola, hola gente! ¿Cómo están, guacho? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Si vieron el último video que subí al canal, habrán visto que les pregunté si querían que haga un video hablando sobre Bunk Gang. Esto me recuerda mucho al caso de Bunk Gang, un instagramer de hace unos cuantos años que se había hecho viral por robar locales y grabarse mientras lo hacía, para luego subirlo a su cuenta. Si les interesa conocer un poquito más sobre esta historia, pónganmelo en los comentarios y hacemos un videito sobre eso. Y su respuesta en los comentarios fue totalmente positiva, así que acá vamos. El día de hoy quiero contarles la historia de Bunk Gang, un joven estadounidense que alrededor de los años 2016 y 2017 se hizo completamente viral en redes, principalmente en Instagram, ya que se dedicaba a subir videos a su cuenta en los cuales robaba distintos locales o negocios de todo tipo, ganando millones de seguidores muy rápidamente, aunque también la crítica y odio de miles de usuarios, ya que a fin de cuentas estaba robando cualquier cosa y en ocasiones cosas realmente carísimas, por lo que fue arrestado varias veces e incluso llevado a juicio por las autoridades. Pero, o eres... Antes de empezar te recuerdo que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita y que también vayas a ver los videos de mi canal secundario, Cody, en donde hay jueguitos y videos graciosos de todo tipo. Ahora sí, vamos. John Robert Hill es un joven nacido en Estados Unidos, actualmente de 24 años de edad, mejor conocido en internet como Bunk Gang o mejor dicho actualmente conocido como John Gabbana, ya que este último es su seudónimo como rapero. Pero su carrera no tuvo un inicio tranquilo ni normal, sino que su fama es mayormente gracias a sus videos en Instagram bajo el nombre de Bunk Gang. Ya que hace unos cuantos años atrás, Bunk no se dedicaba únicamente a la música, sino a hacer distintos videos robando objetos de todo tipo. En estos videos se lo podía ver en distintos negocios y locales simulando hacer preguntas o manteniendo una charla con los empleados del lugar, para luego de un segundo al otro, cuando estos estaban distraídos, salir corriendo con algún objeto que decidía robarse. Y ustedes podrán pensar que los videos son armados o preparados, y la realidad es que algunos quizás lo sean, pero muchos otros no. Varios de sus videos son robando cosas de verdad, y esto está totalmente comprobado ya que Bunk fue a la cárcel varias veces y estuvo en juicio por estos delitos, además de también tener en su posesión grandes cantidades de diversas drogas. Pero basta de hablar tanto y vamos a ver algunos de sus videos. No, 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 no. La cárcel de las diamantes en mi wrist es un poco grande. Ya, we can size it. Ya, we can size it. Ya, let me see. Let me see. You can take it off for me. I might. I probably don't even need to get it sized to nothing like that. Can I hold it? Yeah, sure. Hold game. Hold out the game shit, you know what I'm saying? Oh, I ran off with the diamonds in this bitch in the mall, you know what I'm saying? In the mall, you know what I'm saying? I got a 100k right now, you know what I'm saying? What's up, bro? What's up, cuh? I can use your phone. Nah, I'm using it. What up? Brother, let me use your phone, bro. I'm on the phone. You got a phone right there, cuh. I know. I got my phone. I'm trying to use your phone, bro. Nah, bro. Damn. You green. I can't use your phone, bro. Nah, bro. You got a phone right there. Nah, fuck all that shit. Nigga, fuck your phone. Nah, what the fuck? Nah. Nigga, fuck that shit. Oh! 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 Vemos que realmente hizo desastres de todo tipo, desde robarse algo tan simple como un corte de pelo, hasta un millonario reloj de diamantes o incluso el celular de una persona que estaba tranquilamente sentada en la calle. Claramente, por muchos de estos delitos, fue atrapado rápidamente, dejándole varios antecedentes penales y varios ingresos a prisión. Pero como eran robos, en teoría, bastante simples, salía en libertad al poco tiempo. Y continuaba haciendo los mismos videos, ya que eso le traía un éxito brutal, llegando a acumular más de 5 millones de seguidores en su Instagram. $6,000! Acá ya directamente comete vandalismo o destrozos No sé qué carajo está pasando en estos videos Es una locura total Porque fíjense que nada tiene sentido Bunk, sin ningún tipo de problema Salta arriba de un puesto callejero Rompiendo básicamente todo lo que había arriba de la mesa E incluso va corriendo por la calle En sentido contrario del tráfico Saltando arriba de los autos Imagínense que claramente Corriendo por arriba del techo del auto Se aboya o se raya sí o sí Bueno ya a esta altura Este tipo no tiene ningún límite Se llega a robar incluso una langosta de un restaurante Pero la cosa no termina acá Sino que la historia de Bunk Toma un giro totalmente inesperado Cuando va a una entrevista totalmente drogada En donde casi no podía hablar Ni coordinar sus movimientos Dando una pena y una vergüenza ajena extrema I'm going to be honest though I don't really think we should be doing an interview Because you're a little fucked up And I just don't think You know You probably shouldn't just be on camera like that What Happened to your Instagram Alright First off Let me spark this black Who got a ladder I need a ladder They're restless They're tired They're young And they're restless Look They're restless And they're tired And I still got The motherfucking hiccups So fuck it Right Shout out to the homie Bunk Oh my Wow bro Help me with this nigga bro Okay Pero para 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 Todavía queda mucho más por ver Ya que además de esto Ya sin ningún tipo de vergüenza Ni pensamiento lógico Un día Bunk Decidió publicar en sus historias Videos de él mismo Manteniendo relaciones sexuales Sin ninguna censura Los cuales estuvieron Durante un par de horas En la plataforma Hasta que claramente Instagram Los eliminó Junto con la cuenta de Bunk Perdiendo así Todos sus millones de seguidores Aunque bueno Actualmente Tiene una nueva cuenta Llamada John Gabbana Dedicada únicamente A su perfil musical Pero lo mejor de esta historia Indiscutiblemente Es que Bunk Luego de alejarse Durante un tiempo De las redes sociales Volvió con un video Que cambiaría todo En donde se lo puede ver Llorando Y pidiéndole perdón a Dios Por todos sus actos Diciéndole Que básicamente Está totalmente entregado A la religión Y que eso le salvó la vida Además También anunció Que formaría parte De un grupo De raperos cristianos Realmente El final de esta historia Es una locura Pasando de ser un rapero Adicto a muchas drogas Y también adicto A robar cosas De todo tipo A convertirse En un rapero cristiano Totalmente entregado A Dios Supongo que cada persona Encuentra un refugio En donde mejor se sienta Y donde más ayuda reciba Pero no deja de parecerme Algo rarísimo Gracias por verme Guacho